China, Colette, ¿me recibís? Hemos llegado a los laboratorios Gamba, el faro de desplazamiento que necesitamos para la inversión de resonancia está cerca de vuestra posición. Tenemos que levantar el faro para utilizarlo. Me parece que yo pueda hacerlo desde aquí y la escocilla de mantenimiento que da a los controles del sótano está pegada. Tendréis que levantar el faro manualmente. Encontradlo y contactaré con vosotros otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, oigo algo. No, 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 no. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito fuego de repetición! ¡Adentro! ¡Pero! 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 ¡Vámonos! 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 Energía restablecida al 25% Energía restablecida al 15% ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tendréis que actuar con rapidez porque no nos queda tiempo. El ascensor del faro debe de estar atascado porque no se abre el cierre de la superficie. Arreglad la obstrucción y usad los controles para levantar el faro. ¡Vamos! ¡Que está pasando ahí abajo! ¡No podemos hacer un tiempo de trabajar este equipamiento! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tenéis que encontrar la forma de levantar el faro y para el amor de Dios procurad un romperlo! ¡Vamos! Lo abierto con rastro grande. ¡Sistemas médicos automáticos activados! ¡Administrado morfino! ¡Suscríbete! No tenemos mucho tiempo.